el día. Siete personas aún continúan hospitalizadas después de un terrible accidente cerca de Salem. Sucedió alrededor de las 13 de la madrugada el domingo en la autopista 99 Este. La policía estatal dice que José González conducía solo en su auto cuando cruzó el carril del centro y se estrelló contra un minivan con 11 personas. González murió al igual que Yamulet Torres Ramírez, de tres años de edad, quien iba sentada en el regazo de su padre dentro de la minivan y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sorprendentemente, las personas dentro del minivan no estaban quebrantando ninguna ley, aunque varias no llevaban puestos cinturones de seguridad. Sandra Pérez nos acompaña desde la sala de noticias y nos explica los detalles. Gracias, Delia. Efectivamente, la ley dice que siempre debe llevar puesto su cinturón de seguridad y los niños deben de ir en asientos apropiados, pero también dice que si hay más personas que cinturones en el auto, los pequeños pueden ir sentados encima de los adultos. Este asiento está perfecto para un niño de tres años, un asiento que le pudo haber salvado la vida a una pequeña cuando el auto en cual viajaba chocó el año nuevo cerca de Salem. Ruth Harshfield, quien trabaja por la Alianza de Seguridad de Tráfico en la comunidad de Beaverton, ha instalado más de mil asientos para bebés y niños hasta ocho años de edad. Dice que es muy triste porque cree que la mayoría de muertes infantiles en autos pueden ser prevenidas. Agrega que no hay manera de poder agarrar bien a un niño en ese tipo de impacto, sin importar qué tan fuerte sea la persona quien lo tiene. Espera que la seguridad sea más importante para otros que enfrentan el mismo dilema y que si no hay cinturones suficientes, tomen dos viajes. Para ella, un poco de tiempo y unos pocos dólares no son mucho que pagar en comparación con lo que la familia de la pequeña Yamulet ahora enfrentará. Para ella, es mejor prevenir que lamentar. Aún se desconoce por qué José González giró al carril que iba en dirección opuesta. Cinco de las víctimas se encuentran en el hospital OHSU y Tornebecker. Ellos son tres niños y dos adultos. Otras dos personas están en el hospital Salem y ahora solo una persona está en estado crítico. Reportando desde la Sala de Noticias, Sandra Pérez, Noticias Noroeste.